128 becas ALBA fueron entregadas a igual número de estudiantes de escasos recursos económicos de la UNAM Managua para seguir sus estudios. Es difícil ya que pude con una situación económica baja. Vengo de otro departamento, entonces a veces no tengo para el transporte y este es de gran ayuda. Para nosotros un estímulo porque ya sigue, seguimos esforzándonos a superar más. La mayoría de los estudiantes de la UNAM Managua provienen de los departamentos, por lo que los gastos para estudiar son mayores. El gobierno se comprometió a capacitar al pueblo porque queremos que sea un futuro. Por otro lado, más de 9.900 estudiantes de la UNAM Managua disponen de una beca proveniente del 6% para culminar sus estudios. Anda por el 30% pues la cobertura de becas, tanto internas, externas, de transporte, alimentación, etc. La universidad alberga licenciaturas en ingeniería a 32.000 estudiantes. Con las becas estos jóvenes tienen la oportunidad de seguir estudiando, preparándose en esta Nicaragua que va para adelante. Abel Calero, Lo que se vive.